¡Suscríbete al canal! Es una de las mayores muestras de afecto que alguien puede dar Me gusta considerar toda expresión artística como arte realmente Por ejemplo puede ser la música La música puede ser desde que te sentás y escribiste una cedilla de palabras llena de emociones que hizo una poesía divina O es simplemente dedicar una canción, encontraste la playlist, te hizo acordar a alguien, listo, ya está También puede ser arte, puede ser un cuadro Puede ser una escultura de una mujer griega que está un poco más rellena y un poco menos vestida Puede ser la capilla Sixtina pintada por las manos, no sé, no sé cuánto O puede ser un grabato de 5 minutos en una servilleta Cualquier cosa puede ser algo Por el chiste todos somos un poco artistas y vivimos rodeados de este arte Posiblemente uno logra más afinidad con quien puede compartir este pedacito de expresión A los artistas se les tiene una mirada demasiado crítica Parece que para lograr ser alguien, ser un artista exitoso tenés que agarrar, llenar un formulario al carguísimo, divino De, no sé, un montón de cosas que al final tiene que ser aceptado por los jueces más crueles de todos La sociedad Toda esta introducción en realidad es por apreciar el arte, simplemente Por ejemplo, mi pieza de arte favorita es La Noche Estrellada, de Van Gogh Supongo que la conocen Bastante conocido A la gente le encanta ver el cuadro pintado a óleo ¿Ven? Ahí está El cuadro pintado a óleo que se les pone en un museo Pero por ejemplo, otra pieza que me gusta mucho es la que sigue Que me gusta Bueno, no sabe mucho, pero es una espada tatuada tatuada Acá que pasa, hay gente que me lo va a contradecir Porque es un tatuaje, no es una obra de arte Pero que es realmente lo que cambia de un tatuaje a un cuadro No es acaso también esto una pieza que tuvieron que estudiar, que estuvieron un montón de tibas Porque para eso tuvieron que estar más de tres sesiones de unas cuantas artistas Lo que cambia de una a otra es el apoyo que tuvo del público Lo cual me trae de vuelta al famoso pintador que no me adiós Vincent Van Gogh En vida, conocido por madre Vale, pobre chico Con realmente un nulo apoyo de su familia El cuadro realmente lo tomaron con loco Por loco El único miembro de la familia que en realidad lo apoyó Fue su hermano menor Quien después vendió los cuadros y las obras que este hizo El resto de su familia Al no haber vendido más que un solo cuadro Le dijo que dejara el arte Que no importaba Que total no iba a hacer nadie Hace calor, gente Me comenté y hace calor Que no iba a hacer nadie Para su suerte luego conocí a Goven Otro artista que lo apoyó y lo avaló en su carrera Este mismo también lo llevó un poco a la locura ¿Vieron la obra de Van Gogh? No hablo de la banda de Pobre chico, pera No, es esa Y en realidad que se cortó el pobre hombre, ¿viste? Este se la cortó por la frustración que le generó el día y vuelta Cuando tuvo una discusión con Goven Porque Goven se quería ir y seguir su camino Y se tuvo que quedar con la familia Que no estaba muy de acuerdo con eso Entonces A lo que vengo a destacar acá Acá son los lazos familiares de la pobre estrella frustrada Con gente que quizás sí le dio amor Pero jamás le dio el apoyo que necesitó Como se le dio Goven Y así realmente le puede pasar a cualquiera A mí me pasó A mí me pasa Pero logré cambiar porque se me prendió la lamparita, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo una familia pero que es un tanto complicada Donde no me sentí muy a gusto Me sentí siempre como si fuera otra persona Aparte Más allá de dos personas Que son las que realmente me apoyaron siempre Que yo por eso soy la nana de papi Y soy la artista del nono Siempre pasé Pero más allá del resto Siempre tuvo algo que opinar Una idea que bajarme Y así fueron 17 lindos y largos Extensísimos años En el cual Tuvo una familia complicada Donde mamá nunca me abrazó Donde las abuelas siempre tenían algo que comentar De la ropa De que el pelo De que el gusto De que esto Y cabe aclarar que Los comentarios no eran 100% a favor, ¿viste? Después también tenía primos Que jamás me dieron sus palabras Pero son chicos, ya está No te lo dicen Sí, lo dicen mamá Por favor Son chicos, edúquenlos Y con días que quizás Todos los benditos días de la vida Preguntan Y el novio Y el novio Y el novio No hay novio, tía No hay novio Basta, cortala O hablar solo del trabajo No me importa que trabajes Está bien Si te quejas Quejate con el gobierno No conmigo No me interesa Pero después Tuve la oportunidad De conocer A mis jóvenes A esas personas Que me ayudan Me apoyaron Y me dieron un abrazo Un abrazo tan cálido Como el que solo una familia Podría dar Esta familia, ¿no? Entonces Se me prendieron La lamparita Y me di cuenta Que la sangre O unos papeles No significan Realmente nada Que la verdadera familia Es la que uno Va Elige O simplemente Lo encuentra Entendí que mi verdadera familia Son esas mujeres Que me abrazaron Cuando llegaba por mi vieja Es el tío Rolinga Que en realidad No es 100% tío Sino que es amigo De mi viejo De mi infancia Es esa chica Con la que dije Que me iba a casar A los 30 Y nos íbamos a escapar A Canadá Es el pendejito El 14 Con el que me junto A jugar Jueguitos de terror Que termino viendo yo sola Pero bueno, ¿no? De más aparte Es ese grupo de amigos Con el que me pude juntar A llorar Ahí cantando Toda despechada O que fuimos en bondi Y nos bajamos mal Porque no sabíamos Que él para de la retira Y después nos venía Que subir de vuelta Bajar, subir Fue divino Llegamos a las 11 de la noche Sobrevivimos Es lo importante Después también Es ese abuelo Que nos dejó hace un año Pero realmente sigue presente En cada una de las oraciones Que puede Después es otro tema Otra charla TV Si quieren pueden volver Divina Ocultismo Genialidad Y también Es esa chica Un poco más loco que yo Que no sé cómo hizo Con los contactos que tiene No sé dónde lo sacó Pero Me logró un avance Con los sueños que tuve Yo tengo ganas De ser tratadora Entonces Mi familia Es la que me apoya Y me acompaña En mi sueño De ser tratadora Mientras que Mis familiares todavía Me siguen diciendo Que si me trató mucho No voy a conseguir laburo Estamos unas mentiras ¿Verdad? Y El tema acá Y lo que quiero decir En realidad La charla Lo que va es que Cada uno Elige a su familia O la familia Elige a ellos Que si en algún momento Se sintieron como yo O como Vincent Incómodos Que no se queden En un lugar Donde no lo sientan En su lugar Que salgan Y busquen Porque realmente Yo veo En la familia Esta que elegí Lo que Vincent veía En las estrellas Aplausos Aplausos